¡Suscríbete al canal! 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 Y este niño que les canta, no sabe mucho de esto, pero quiere su libertad. Quiero ir a Mercedes, intercerle por tus hijos, para que puedan un día alcanzar su libertad. Y estar con sus familias, muy felices y contentos, y no volver a pecar. Personas adultas, estando sin problemas, se tienen que portar mal. Terminando el cárcel, pagando una condena, por no saber pensar. Intercita a Mercedes, intercerle por tus hijos, para que con eso se tiene que resolver. Intercita a Mercedes, intercerle por tus hijos, para que puedan un día alcanzar su libertad. Y estar con sus familias, muy felices y contentos, y no volver a pecar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! las escritas del cielo y el ángel de tu amor. El canto de las aves, el canto de tu viento, es mi amor de vos, para decirte, madre, que tu amor es tu amor, vuelvo a mi de vos. La escritura se acuerda tanto. Virgencita querida, es tu amor tan intenso, con el amor de vos. Con los caminos que se alejar me perdí, con los caminos que se alejar me perdí. Hoy es tu madre a recorrer, cuantas cosas que hay que guardar, y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar, que a una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde el tiempo que esperabas. Con los caminos que se alejar me perdí, con los caminos que se alejar me perdí, con los caminos que se alejar me perdí. Hoy es tu madre a recorrer, con los caminos que se alejar me perdí, y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar, que a una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre no se cansa de esperar, que a una madre no se cansa de esperar. Y el regalo más hermoso de los caminos, que a una madre no se cansa de esperar, que a una madre no se cansa de esperar. Hoy es tu madre a recorrer, cuantas cosas que hay que guardar, y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar, que a una madre no se cansa de esperar. y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar. Y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar. Y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar. Y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar. Y al rezar te puedo creer, Y al rezar te puedo creer, y al rezar te puedo creer, que a una madre no se cansa de esperar. con los pecadores para llegar a la paz. Con los pecadores, con los pecadores, con los pecadores para llegar a la paz. Vamos con voy a estas palmitas para la iglesia. Chau, 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 chau. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de Roma la llamamos madre, la llamamos madre, madre de Roma y queremos que reyes María, queremos que reyes María en los corazones, en los corazones, en los corazones de la humanidad en los corazones, en los corazones, en los corazones de la humanidad